Bueno, aquí estamos, aquí ya viene el tren, son las 7.21 de la noche, pues aquí ya viene la S70C, ahí viene ya, haciendo un poco de esfuerzo, aunque no tienen tantos carros. Bueno, pues ya se está moviendo la cárcel, aquí estoy con cárcel, aquí está la línea F, ¿no? Sí, las gondas se van para la línea F y los dragones para la estática, se van. Bueno, pues aquí viene, 4.221 y 4.207, aquí ya viene acelerándole. De nuevo, güey, los números, la 4.221. La CSM. 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 Ahí vamos, ahí se va, ahí se va. Va muy despacito, teniendo tampoco filete. Bueno, pues ahí se va. Bueno, pues ahí se le va agarrando velocidad, aunque no tiene tantos vagones. Tiene unos 30 vagones, si no tiene tantos. Ah, es cierto. Tiene seis dígitos. Es un fantasma. Una góndola de KCM. Ya viene cerca la guidora. Por eso los vagones los vi. Bueno, esta vez vienen puras góndolas en el metalero. No, con razón lo veía en la vía lateral. O sea, estaba metido en la vía lateral. En la vía del lado izquierdo. También hay una ahí. Y pues, ya saben, ahí se quedó. Yo creí que se iba a tardar, pero no. Con razón, porque estaba muy corto el metalero. Creo que el tren ni llegó a Bonifacio. Creo que llegó a mitad de Bonifacio. Ahí va dándole, ahí va dándole. Ah, sí, viene llora. Muy cortito. Aunque va a bajar velocidad, viene llora. La cuatro mil doscientos veintidós. Es el de setenta C de KCM. Ahí se va. A Matamoros y a Patates de KCM. Bueno, pues ahí se va. Con saludos. Sí, pues. Este ha sido el metalero Planchón. Bueno, pues ahí se va. Bueno, pues ahí se va. Bueno, saludos a todos, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y pues, también. También ando aquí con KCM. Trenes Vido Reynosa. Bueno, saludos a todos, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.